Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y en recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre ¡Cantinero! Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre ¡Cantinero! Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Oh, 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 oh Gracias.